Suscríbete a mi Crazy Batería vieja compramos, hierro viejo compramos, motores de nevera compramos, transmisiones vieja compramos, culata vieja compramos, vitico, vitico Tu sabes contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aprendiste, porque te faltan 92 puestazos todavía Y quien será que esta tocando? Vitico, 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 vitico Feli que es lo que pasa y esa bulla dime Vitico, mira lo que mangue Vitico, mira lo que mangue Vitico Feli que, que es eso Feli? Un mulo de pollo Vitico Feli donde tu mangas de eso Feli? De aquel lado en la cocina Vitico, me la pusieron fácil Vitico, me la pusieron fácil Feli, no te comas eso Feli, eso esta raro, no te comas eso Feli Como que no Vitico, si me la pusieron fácil Vitico Por eso mismo Feli, acuerdate del viejo Felo, ay el difunto Felo, a el tambien se la pusieron fácil Feli, no te comas eso Feli Como que no me comas eso Vitico, tu, tu loco me tienes envidia Vitico, porque yo coroné la vuelta Vitico Yo vine a darte un chin, pero tu estas palomo Vitico, me lo voy a comer solo Feli, que no te comas eso muchachos, te voy a dejar tranquilo, te voy a dejar tranquilo ¿Y por que tu estas preso mi crazy? Ay, si yo le digo a tu tigre que yo estoy preso por robarme un gallo, me van a coger de pendejo aqui adentro Feli, yo quiero dormir, deja esa bulla Feli, te estoy diciendo que me deja dormir, voy a bajar y te voy a dar par de cantinazos, ve Ay Vitico, ay Vitico, me voy ¿Que te va? ¿Para donde estuvo esta hora Feli? Ay Vitico, me duele Feli, 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 que tu tienes Feli Que calor Vitico, ay que calor Vitico, prende el aire Vitico Pero te ha prendido el aire Feli Ay Vitico, porque tu apagas la luz Vitico Feli, pero la luz tambien te ha prendido Feli Ay Vitico, no siento la pierna Vitico Feli, yo te dije a ti que no te comiera eso Feli, yo te lo dije Feli Ay Vitico, no siento los brazos Vitico Feli, que te pasa Feli Ay Vitico, donde tu estas, ay porque tu me dejas solo Vitico Yo estoy aquí Feli, Feli yo estoy aquí Ay me dio el coronavirus, jajaja, ya me jodí Feli aguanta, aguanta Feli Estoy viendo una luz Vitico, estoy viendo una luz Vitico Ay mira el viejo Felo me esta llamando Vitico Ay el difunto Felo me esta llamando Vitico Feli no te vayas Feli Feli Feli, Feli no te vayas Feli 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 Se la pusieron fácil y le di entrepasito No se llevo de mi y le di entrepasito Feli, yo voy a vengar tu muerte a la mala poquito a poquito Aunque tu era un loquito Aunque tu eras un loquito Pero era mi hermanito Tres pasito Y es que toda la vida fuiste un saco de sal Te pasito Yo soy la delincuencia Si te gusto el video Si ya lo comentaste Entonces espera tu saludo en el próximo video Comenta, comenta, comenta Comenta Saludos Cuento, cuento de la cena Suscríbete mi crazy Ay 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 En Ay 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 ay